UNIPECADO Aló, buenas, ¿cuál es el señor Wilson? ¿Y de parte de quién? Señor Wilson, ¿cómo está? Le llamamos de Domicilio Express para avisarle que ya estoy aquí abajo en la torre suya pero no anotaron el número de su apartamento para el pedido de las dos pinzas, entonces ¿será que usted me confirma el número de su apartamento? No mi amigo, la verdad es que yo no he pedido ninguna pinza, no sé qué me está diciendo Pero señor, si aquí tengo su número apuntado, usted dijo el señor Wattine del portal de el **** y... pero lo que no me anotaron fue el número de su apartamento ¿Será que usted me da el número de su apartamento, por favor? No, por eso yo no le puedo acosar que yo no he pedido, ¿cómo quiero darle mi número de...? Pero señor, pero señor, entonces, señor, disculpe con todo respeto, entonces ¿cómo tengo el número en su teléfono y su nombre? Bueno señor, la verdad es que yo no he pedido nada, yo no he dicho nada, ni he mandado a ese domicilio ni nada Señor, son 75 mil pesos las dos... ¡Señor! Aló. Aló, señor, disculpe, señor Wilson, ¿qué número es su apartamento? No, pero es que yo no he pedido nada, mi hermano, ¿cuál es la **** suya? Yo no he pedido nada Señor, pero no me saga con... Señor, no me saga con grosería, son 85 mil pesos y si usted no me los paga pues me toca pagarlo en mi bolsillo Dale hermano, por eso se los digas a pagar tú porque yo no he pedido un **** de **** de **** a allá Sí. No estoy por eso y yo no puedo estar jugando de rabia y no puedo estar jugando ahí, no tienes canso de personas que no tienes trabajo. Señor, pero... Señor, pero, señor, no me saga con grosería, yo no estoy sable con grosería, págame nada malo 85 mil pesos las dos pincillas. ¿Qué le voy a pagar? ¿Qué le voy a pagar? El hombre es un **** de callo plata si no he pedido un ****. ¿Señor? ¿Señor qué? ¿Se manqué? Señor déme el número de apartamento porque si no voy a tocar... ¡Ay me está colgando! ¿Aló? ¿Aló señores entonces? ¿Vale entonces? ¿Tú qué no entiendes? ¿Tú no entiendes tu vaina? ¿Tú no entiendes? Señor el... Señor el que no entiende es usted. Yo vine hasta aquí y son 85 mil pesos. Dos pizzas que usted me pidió. Señor... Señor se las va a tener que meter usted y pagarme los 85 mil pesos. Yo he querido ser decente con usted pero usted me paga mis 85 mil pesos. ¡A dónde está tú! ¡A dónde está tú! ¡A dónde está tú! Señor no, déme el número de apartamento y yo sube. Págueme los 85 mil pesos. Yo le dejo sus dos pizzas y listo. Ya no ha pasado nada. Papá pero ¿qué m*** te voy a pagar? Si no te he pedido una m*** hay que meter tu pita... ¡Señor! ¡Déme mi m*** el número! ¡Señor! ¡Señor! ¡Se apunta a su m*** mala que usted su vaina bien! ¡No, no, 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 no! ¡Señor! ¡Usted es el loco! ¡Usted es el loco! ¡Usted es el loco! ¡Usted es el loco! ¡Usted lo que es un loco se pone a pedir de domicilio! ¡Aspérate ahí! ¡Oh, pítica! ¡Aló! ¡Oye! ¡Roba pizza entonces! ¡No me vas a pagar la plata! ¡Hijo mal c***! ¡Mi hermano! ¡Págame mi pizza! ¡Págame mi pizza! ¡Te vas a robar los 85 mil pesos! ¡Mija! ¿Tú has pedido pizza de tío en el hombre mío? ¡No! ¡No! ¿Cuál pasa es que no haya pedido pizza una m*** que está la mujer mía también con la vaina usted? ¡Alguna de tu casa pidió! ¡O el cachón que viene! ¡Cuál pasa es que no haya pedido nada a mí, vale! ¡Entonces pues! ¡Tú como que estás embarado que te la fumaste verde! ¿Sabes una cosa? ¡Es una chónica m*** pa respete vale! ¡A mí! ¡Es que! ¡Tú eres el que me estás respetando! ¡Me pagas mis 85 mil pesos! ¡Dame el número del apartamento! ¡Dame el número del apartamento mi hermano! ¡Pá! Bebe te la voy a darte la pena que no tengo plata ni a ver lo que tú quieras en m*** que estar por el barrio en la policía. ¡Dame el número del apartamento! ¡Dame el número del apartamento! ¡Dame el número del apartamento! ¡Dame el número del apartamento que voy pa arriba! ¡Dame el número del apartamento mi hermano! ¡Pá que veas tú! ¡Págame el número del apartamento para que suba! ¡El bloque mío es el 104 ya! ¡De la Torre 1! ¡Sube pa y cuena el a** tú! ¡Vos me trAssacame el a** estáblero! ¡Dame Carlos Trujillo! ¡Donde estás tú que no estás breakso!... ¡Donde estás tú?! ¡ kilometra, yo estoy aquí esperando que aquí el pasillo sal...! ¡¿Cuál es el número del apartamento del apartamento?! ¡Pero cuál es el número del apartamento? ¿¡Que me lo he dicho mal!! ¿Cuál es tu número del apartamento? El 45221 mi hermano. Entonces ahorita... Ahorita me... eve. X.. Ahora me dicen que el uno no es el cuarto. ¿Cuál es tu Librillo? ¡Si me tienes enredado cargata! ¿si me tienes toda sobrada! No vas a dejarme en el apartamento porque voy a el país y te vas a poner la cara a las pizzas, mi hermano. Yo sé que no me las pago. Te voy a esperar en el parqueadero ya. Te voy a esperar en el parqueadero. Vamos, espérame ahí. ¿Más parqueadero? Bueno, listo, entonces nos vemos en el parqueadero. ¿En qué número? ¿En qué número tú vas a ver? Véngame, espere, véngame, espere. Que me digas con qué culo es Remy, pues. ¡Baja! Que culo de cachón, que cachón ni qué... ¡Me respeta! Con para que yo le parto la cara. Con mi madre suena le parto la cara. Esta pizza se la meto por el... ¿Sabes qué, mi hermano? Perdónate que vamos... ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Vamos al choque, vas a ver que vamos al choque. ¡Ay, me estás colgando! ¡Oh, mística! ¡Háblate! Vení vas a salvar el cu... ¿Dónde estás? Voy a dejar con la escalera porque te voy a joder. ¡Ah, todo el... ¡Todavía en la... ¿Todavía estás en la escalera? Ya, ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Dónde estás tú? ¿Todavía? ¿Todavía estás en la escalera? ¿Dónde voy a estar? ¿En el parqueadero? Yo también estoy aquí, donde está el carro rojo, tú y yo. ¿Cuál carro rojo? El carro rojo que está ahí es parqueadito en Monza. ¿Cuál carro rojo? Aquí no hay ningún carro rojo. ¿A mí no estás tú? Oye, mi hermano, entonces tú, ¿dónde estás, mi hermano? ¿Dónde es que estás tú? Que yo estoy aquí al parqueadero y yo no veo ningún carro rojo, mi hermano. Te... Me tiene azarado. Oye, tú... Me tiene azarado. Me están mamando hoy, andemos un... No, no, no. ¿Dónde estás tú? Tú eres el que no quieres pelear. ¿Qué es lo que es? ¡Vamos al choque, mi hermano! ¡Vamos al choque! Vamos a lo que sea, vamos al choque, lo que sea. Apuñala como quiera, que me voy a poner hasta vacío una vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no vine... ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿En cuál parqueadero es que estás tú, mi hermano? ¿En cuál parqueadero? Me parquearon uno, me parquearon uno, ¿dónde estás tú? ¿Cuál torre? Uno, ey, tú eres, tú eres bruto, ey. Yo estoy en el parqueadero de torre... No, 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 no eres tú, eres tú, eres tú. ¡Votaste el chupo! ¡Caíste! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. ¡Oh, my God! Tú puedes ser la próxima víctima del Kim. Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡La tonta dijo de todo! Porque puede ser el Kim. Votando el chupo en Olímpica Estéreo.